Esto es Exploradores del Ser. Yo soy Fernanda González, soy naturópata y me especializo en la salud integral de la mujer, principalmente la salud sexual y reproductiva. Es un enfoque completamente holístico. Yo creo que lo más importante es recuperar la sabiduría que nosotros sabemos autosanarnos y que nuestro cuerpo es sumamente inteligente al momento de reencontrar el equilibrio. Mi especialidad o yo creo que mi área donde más me apasiono es la herbolaria y la medicina natural, obviamente tomando en cuenta algunos cambios en el estilo de vida que siempre es tan importante que tomemos en cuenta que la salud para que verdaderamente sea algo a largo plazo y podamos gozar de bienestar, necesitamos realizar cambios puntuales. Yo creo que para mí lo más importante fue reconocer que hay muy poca información o al menos cuando yo comencé hace 7 o 8 años, había muy poca información respecto a la ginecología natural. Yo inclusive estudiándolo me encontré con muchísimos retos porque no había una escuela o libros o un acervo herbolario donde realmente entender cómo la medicina natural y la herbolaria nos ayuda a nosotras como una forma de gestionar nuestra salud sexual y reproductiva. Entonces bueno, pues empecé así aprendiendo con las parteras, curanderas, me iba a pueblos gracias a la escuela de Chapingo, ahí es donde comencé mis estudios, en el Zapping, en medicinas complementarias y alternativas. Y bueno, para mí ha sido un largo camino de recuperación de mi poder personal y mi empoderamiento como mujer y apoyar a otras mujeres a que recuperen ese poder personal para gestionar su salud integral. Bueno, yo creo que ahorita principalmente me enfoco mucho a las consultas individuales, también brindo talleres, retiros y yo creo que lo más importante es abrir espacios de educación para las mujeres. Entonces, yo creo que algo mágico que tenemos las mujeres en círculos o en espacios compartidos comunitarios es que siempre aprendemos a través de la experiencia personal. Entonces, es un entendimiento y una educación súper empírica que si a alguien le funcionó algo para los cólicos, que si esta mujer tuvo un problema con un bebé y tuvo un aborto espontáneo, que si su abuela le hicieron una esterectomía, ¿no? Entonces, para mí es recuperar estos espacios en todos los formatos, retiros, talleres, consultas, en línea también ahorita que todo lo del grasa pandemia pues se hizo en línea, ¿no? Entonces, eso principalmente. Como no hay una educación con perspectiva de género, principalmente educación sexual, las mujeres tenemos muy poca información científicamente comprobada y actualizada respecto a nuestros cuerpos. La medicina occidental está sumamente falocéntrica, es como muy, no lo quiero llamar machista, pero yo creo que realmente hay muy poca información respecto a la salud sexual femenina. Entonces, para mí estos espacios es una forma en la que las mujeres entendemos cómo funciona nuestra anatomía, cómo funcionan nuestros ciclos y de ahí entender la forma en la que nuestro cuerpo también nos habla para entonces poder apoyarnos de la medicina natural o de lo que cada quien decida hacer porque es su cuerpo al final del día, pero ya con el conocimiento y la información necesaria para tomar esa decisión. Bueno, doy talleres en todo tipo de cosas respecto al ciclo menstrual, pero yo creo que el que más me piden y el que más les gusta a las chicas es el de herbolaria y ciclo menstrual porque nos enfocamos a entender cómo funcionan los ciclos naturales del cuerpo y cómo la herbolaria también es cíclica, también es lunar, también es solar, también nos ayuda en ciertos momentos de nuestro día y en las diferentes etapas del ciclo menstrual. Por ejemplo, hay momentos en nuestro ciclo menstrual que necesitaremos enfocarnos más a cosas hormonales. Hay otro momento donde necesitamos enfocarnos a cuestiones más digestivas y el sistema nervioso, entonces es un entendimiento de cómo en las diferentes etapas de nuestro ciclo hay herbitas óptimas para esos momentos. Me encantaría decir que es algo que he recobrado mucho en este bazar, reconocer que nuestro cuerpo siempre va a hablar de nuestras necesidades más profundas, nuestro cuerpo expresa a través de síntomas y enfermedades y desequilibrios lo que nuestra alma calla, lo que reprimimos, lo que silenciamos. Entonces, es volver a escuchar tu cuerpo, es volver a conectarte contigo y entonces tomar una decisión consciente de cómo quieres de forma empoderante, apasionada, segura, yo diría que hasta motivacional, tomar las riendas de tu vida y de tu bienestar. En redes sociales y en Facebook y en Instagram estoy como Resonancia Femenina.